Vamos a conversar sobre derechos de autor. Ese es como lo que engloba, digamos, lo que vamos a hablar. Y para eso está con nosotros en el estudio ya Daniela Guzmán, de la Asociación Cremial de Creadores Infantiles de Chile. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias. Gracias a ti por llegar aquí al estudio y todo. Y también con Ignacio Churra, que entiendo que está vía Zoom. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Hassan y hola, Dani Quería. Les quiero contar que estoy en la sala Pedro León Gallo, donde se firmó el acuerdo que dio origen a este proceso. Mira qué bueno. Y qué buen nombre. El de la sala, ¿verdad? Yo lo planteaba antes de que nos fuéramos a la pausa, que hubo unas declaraciones de la ministra Julieta Brodsky, ¿verdad? Sobre derechos de autor, que generó unos ciertos roces, ¿verdad? Porque ella dijo, tras el debate que ha generado la norma de derechos de autor en la Convención Constitucional, la ministra expresó en una entrevista con CNN que valoraba el trabajo realizado por los convencionales. Pero sostuvo que el artículo, comilla, tiene que tener ciertos límites. Ante estas declaraciones, varias asociaciones culturales solicitaron una audiencia con el ministerio para exponer su rechazo a los dichos de la ministra Brodsky. Si nos puedes explicar primero, Ignacio, ¿qué es lo que genera esta controversia finalmente? ¿Cuál es el artículo, no es cierto, o lo que se está conversando dentro de la Convención que generó esta reacción? Sí, mira, yo en primer lugar, Ale, no participé de la reunión que tuvo la ministra con parte de las organizaciones de las sociedades gestoras de derechos, y entiendo que también sindicatos, representantes de diferentes gremios, por lo tanto no conozco los detalles de esa reunión. Lo que te puedo contar es que nosotros habíamos llegado a una propuesta de norma de consenso que lamentablemente no logró los votos y que contaba con el apoyo también de las organizaciones del sector de la cultura, mayoritariamente, digamos, y que era una norma que desde nuestro punto de vista contenía los elementos esenciales cuando debemos referirnos a los derechos de autor. Y aquí hay algunas cuestiones que creo que es importante precisar y comprender. Los derechos de autor son un derecho humano. Por lo tanto, están en el marco de lo que podríamos entender como un derecho fundamental. Y por su parte, esta Constitución ha avanzado en consagrar otros derechos esenciales como son los derechos culturales. Y estos son derechos que no colisionan entre sí. El derecho, por ejemplo, a la participación cultural, el derecho a la identidad cultural, no son derechos que colisionan con los derechos de autor que están comprendidos, entre otras cosas, por lo que entendemos como los derechos morales y patrimoniales. Es decir, moral en términos de que la obra es tuya y nadie puede decir que no es tuya, y patrimoniales que tú tienes derecho a generar retribución por el uso de esa obra. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es generar un ecosistema de derechos culturales que otorguen muchas más garantías aún tanto a los creadores como al público que quiera acceder y disfrutar de esas obras. Es el marco del debate que está ocurriendo aquí en la Convención Constitucional. Perfecto. Daniela, ¿cuál es tu mirada también con lo que está diciendo Ignacio y lo que tiene que ver con los derechos de autor? Porque es un debate en el mundo entero, lo conversábamos antes con Hassan, tenemos distintas miradas sobre esto. Yo tengo muchos amigos que son músicos, por ejemplo, y lo único que reciben a veces a fin de mes tiene que ver con sus canciones, de su autoría, digamos, que han salido por las radios y que la SCD se dedica a recaudar, ¿verdad? Y les manda esa recaudación. La SCD es... La sociedad chilena del derecho de autor. Eso es importante. Sí. Que lo hace con los autores chilenos en general. Sí. Bueno, yo creo que lo primero es resaltar el hecho de que los derechos, o la propiedad intelectual, o el derecho a los autores de los artistas de recibir una retribución por sus creaciones, es parte de los derechos culturales. Y esa ha sido la pelea general de los gremios o lo que hemos tratado de levantar y lo que hemos conversado con los constituyentes en todo este proceso de diálogo que hemos tenido en torno a la constituyente. Y es poder garantizar los derechos culturales. Y en ese sentido, garantizar los derechos de autor es fundamental. Pero sí creo que se ha generado como una falsa controversia en torno al tema que instala como que están los derechos de autor y el acceso y participación como algo contrapuesto, siendo que forman parte del mismo artículo de la declaración de Friburgo. Entonces, ¿cómo se van a contraponer si forman parte incluso del mismo articulado? Entonces, ahora, en relación a la controversia en sí misma, yo creo que sí se podía malentender lo que quiso decir. La ministra. Sí, lo que quiso decir la ministra. Pero yo, quizás si vamos a resaltar algo, tiene que ser el hecho de que hoy día estemos aquí sentadas y sentados conversando del tema. Se ha abierto espacio para que el tema se pueda poner en la palestra. Y desde mi gremio y probablemente desde muchos otros que trabajamos en las artes, sí quiero aprovechar de pedir a todas las y los convencionales que, por favor, se pueda garantizar la propiedad intelectual al interior de la nueva constitución, porque es parte de los derechos culturales que queremos garantizar. Ahora, eso es lo primero, ¿sí? En relación a la controversia, creo que más que algo tan equivocado fue algo que explicó muy mal, que se entendió muy mal, pero también siento que se hizo una reunión donde eso se aclaró. Se aclaró incluso... ¿Y cuál es lo que se aclaró? O sea, lo que se aclaró es que, en un comunicado, yo no soy la ministra, ni vosotros de su equipo. No, 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 pero para que se lo expliquemos al público que no estoy... Claro, claro. Lo que se aclaró es que, lo que se planteaba, es que el ministerio, por supuesto, tiene la misión de velar por la protección y difusión de los derechos de autor, que no se entiende que está contrapuesto y se hizo un compromiso de hacer un plan de trabajo, incluso una mesa, para que eso avance. Y en esa reunión, a la que en mi gremio no fue invitada, pero sí leímos el comunicado, sí se supone que asistieron todas las sociedades de gestión, donde el tema ya quedó claro y yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar el espacio que se generó una mesa de trabajo para poder impulsar algo que hoy día, si bien tenemos una ley de propiedad intelectual, hay muchas cosas de esa ley que no se respetan. Entonces, yo creo que haría un llamado a que aprovechemos esa instancia para que podamos hacer mejores planes de trabajo para que la ley que ya tenemos sea mejor. Eso desde el ámbito que yo creo que compete a la ministra. Ahora, también siento que ha habido reacciones un poco exageradas en torno al tema porque creo que se está empañando toda una gestión cuando lo que yo veo aquí es una oportunidad. Nosotros tenemos una oportunidad porque hoy día tenemos un ministerio con autoridades competentes, Julieta es una persona que viene del mundo de las culturas, de la gestión, del análisis, del desarrollo de políticas públicas y que creo que eso ya ha quedado demostrado en otros ámbitos. O sea, nosotros, todos los gremios dimos la pelea para que el año pasado hubiera un bono. Ese bono, el ministerio anterior de manera deliberada, lo tuvo detenido y sin entregarlo durante cuánto tiempo. Y esta nueva gestión en un mes sacó una propuesta que va a permitir que ese bono se entregue. No es que el bono se va a entregar gracias al nuevo gabinete, pero sí fue este equipo el que destrabó algo que es fundamental para todas las y los artistas. Pero lo que me parece a mí más delicado en torno al tema es que finalmente esta polémica se está usando para alimentar la campaña del rechazo. Y yo no sé de en qué momento pasamos desde una línea a un huracán. Como que no sé. A mí me parece extraño. Tiene súper N que ver con lo que estábamos hablando antes, lo que pasó ayer, Ignacio, en la Convención Constitucional. Que bueno, son desacuerdos, quizá hubo sí o no, no sé, traición de parte del colectivo socialista. Pero finalmente lo que deberíamos estar conversando es si vale la pena o no nacionalizar el cobre o el litio o lo que sea, digamos, y no estar como hablando de que él le dijo traicionero al otro y que como que el debate que es tan rico y que deberíamos estar teniendo en este caso en el de las culturas tiene que ver, claro, con los derechos de autor. Es la única forma en que trabajadores y trabajadoras de la cultura pueden tener algo de retribución, Ignacio, o también este es un tema que tiene que ver con los derechos laborales. ¿Cómo lo ves tú lo que está pasando y que obviamente no se empiece a utilizar un debate y no se le caricaturice y se use para la campaña del rechazo, digamos? Sí, varias cosas. Comparto además todo lo expresado por mi compañera y colega y Daniela. Durante mucho tiempo nosotros estuvimos expresando a propósito del gobierno anterior que no teníamos ministra, ¿no? No teníamos ministra de la cultura y lo decíamos precisamente porque consideramos que las personas que el gobierno y el ejecutivo había designado en ese puesto no eran personas que provenieran del tejido social, cultural, no eran personas que vinieran desde el mundo de la investigación respecto a políticas públicas relacionadas con cultura, no eran personas que estuvieran insertas en el mundo de las organizaciones gremiales, sindicales, no eran personas que por lo tanto tuvieran las competencias y la idoneidad para entender las complejidades de la administración de un ministerio que a veces parece subordinado a otros pero que desde nuestro punto de vista cumple un rol clave. Y cuando se eligió a la actual ministra Julieta Brodsky todo el mundo, todas las organizaciones salimos con el hashtag tenemos ministra de la cultura, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos en un momento de mucha exacerbación de emociones estamos dando debates complejos como país y yo entiendo perfectamente empatizo y me hago parte de la preocupación de todos quienes sienten que si hubiese retrocesos en materia de los derechos de autor que yo espero me la he juzgado y estoy seguro que no va a suceder entiendo su preocupación pero también creo que hay que tener una justa ponderación respecto a las posibilidades que hoy día significa tener una ministra de las cualidades de Julieta Brodsky o sea, me parece importante hacer como esa distinción porque yo creo que no podemos como permitirnos a un mes de asumido un gobierno y de asumir una ministra como cuestionar su compromiso su idoneidad cuando precisamente venimos como del otro polo entonces como yo diría preocupación sí, por supuesto alertas por cierto pero también el respaldo de una ministra que tiene que llevar adelante una agenda súper significativa que tiene un compromiso con el sector y que por lo menos cuenta con mi confianza absoluta o sea, eso me parece un punto que era importante y quería decirlo perfecto Pasán tiene una pregunta que tiene que ver más bien con el articulado se entiende al final que está recién entrando el gobierno y hay un tema de que entrar de transición de aprender también porque todos son nuevos en el gobierno ahora el punto es que el gobierno está para cuatro años pero está gobernando en un momento que se está escribiendo una nueva constitución que es para la próxima treinta o cincuenta entonces lo que menciona la ministra que tiene que ver con los derechos de autor y los derechos de acceso a cultura es un tema intelectual muy importante que va a quedar plasmado en la nueva constitución y ahí está el fondo del asunto y quiero llegar a eso que estamos viendo ahora en pantalla el artículo seis derechos de autor que tengo entendido es la redacción de consenso que mencionó Ignacio al principio de este debate entonces dice que la constitución asegura a todas las personas la protección de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales científicas y artísticas comprendiendo los derechos morales patrimoniales sobre ellas en conformidad y por el tiempo que señala la ley y que no será inferior a la vida del autor ahí está a un elemento al final el cuarto inciso que dice el estado adoptará las medidas necesarias para el fortalecimiento y divulgación del dominio público ahora eso ha generado de parte de la SCD la Sociedad Chilena de Derecho de Autor una alerta porque ellos encuentran que eso es un mal inciso porque puede estar en contra de la protección de los derechos de autor eso está todavía generando controversia lo que quiero entender es cuál es la posición de ustedes al respecto después voy a hacer mis comentarios porque creo que esto es muy gremial ustedes son dos representantes de la cultura y creo que bueno hay un tema gracias por tratarme como bueno la única asociación que estoy es la de teatro musical eso quería mencionar después partamos con Daniela Daniela si mira yo pienso que nosotros hemos conversado con varios gremios sobre el tema y la aprehensión que existe en torno al cuarto inciso ahí tiene que ver primero con que en nuestra ley no se habla de dominio público se habla de patrimonio cultural común y se piensa que quizá como este cambio de concepto que hoy no se trabaja en la ley pudiera dar origen a que existan muchas más limitaciones sobre todo por la palabra fortalecimiento del dominio público no divulgación sino con la palabra fortalecimiento ahora los derechos de autor siempre han tenido limitaciones de hecho en nuestra ley también las tienen y está bien que las tengan porque es lo que permite por ejemplo que un fragmento de una obra se use en el contexto educativo sin pagar que se pueda no sé hacer otro tipo de difusión de cosas pero son aspectos muy restringidos que están determinados en una ley yo sí creo que vale la pena hoy que tomemos en cuenta esta aprehensión y que lo conversemos porque yo creo que desde ahí viene el lugar como que quizá que ahí diga fortalecimiento pueda llevar a que a futuro se haga una nueva ley de dominio público donde esto crezca y estas limitaciones que deben existir se vuelvan mucho más grandes ahora eso es lo que yo puedo decir que he escuchado que son las aprehensiones yo no sé cuál ha sido el debate al interior de los convencionales que yo llego a la redacción de eso también yo creo habiendo un poco de aprehensiones respecto de un poquito del tercero como en relación a que si hablamos de derechos culturales quizá no vamos a estar lo vamos a poner como por encima de los derechos de autor pero al menos como yo entiendo una declaración universal de derechos es que no hay uno por sobre el otro sino son parte del mismo y entendiendo que el derecho a su fluctuar de las obras es parte del mismo derecho de acceso y participación eso no debería ocurrir al hablar de derechos culturales pero al menos eso yo tengo entendido que son las aprehensiones que tienen que ver más con el final con el cuarto inciso que con todo lo anterior Ignacio yo me voy a referir a la norma completa para poder hacer algunas precisiones el primer inciso es un inciso que yo creo que no genera mayores problemas porque lo que hace es establecer como un estándar general respecto a la protección de los derechos de autor sobre obras intelectuales científicas artísticas además digamos detalla los dos elementos sustantivos del derecho de autor referido a derechos morales y patrimoniales sobre ella en conformidad y por el tiempo que señale la ley que como que se llama que no será inferior a la vida del autor que es lo que está hoy día en la actual constitución pero que en la como que se llama en la ley de propiedad intelectual es hasta 70 años una vez fallecido el autor que es a propósito de los convenios circuncritos por Chile a nivel internacional ¿vale? el segundo inciso es un inciso que yo espero que se apruebe y que me parece súper significativo porque asegura la protección a los derechos de los intérpretes o ejecutantes ya que ha habido un largo debate por ejemplo respecto a quienes ejercemos el trabajo como actores y actrices nosotros somos intérpretes y nos consideramos por cierto creadores autores de nuestros personajes y esa ha sido una batalla importante entre otras cada ocho actores para poder consagrar también la exigencia de los derechos patrimoniales que hoy día funcionan bien y que felizmente con mucha dificultad siempre y cada año negociando pero los canales pagan entonces a mí me parece que en el caso de los intérpretes y los ejecutantes también están los músicos a mí me parece que es un inciso importante que espero que se apruebe el tercer inciso dice las excepciones y limitaciones a estos derechos serán establecidas por la ley hoy día ya tenemos una ley por lo tanto esa misma ley tal como decía la Dani ya establece un cierto marco ¿no? ah me sacaron el sí pónganlo por favor otra vez que lo estamos usando para para explicar la mera norma que la hemos trabajado harto tenemos memoria pero no no va tanto con harta cosa en la cabeza oye ¿cómo se llama? y lo que hace es que dice velarán por el ejercicio de los derechos culturales si nosotros comprendemos los derechos de autor también en un marco de derechos culturales y luego hablamos el goce del beneficio de los conocimientos es un derecho que ya está consagrado en la constitución por lo tanto esté o no mencionado van a dialogar los derechos dialogan entre sí los derechos claro que sí y luego dice y los demás derechos fundamentales y eso es clave porque está reconociendo en sí mismo que los derechos de autor son un derecho fundamental ¿no? entonces este inciso que al rato se ve como una suerte de amenaza yo diría que es la consolidación más clara del carácter de derecho fundamental de derecho humano que tienen los derechos de autor y respecto al último inciso yo quiero decir lo siguiente aquí han convivido visiones distintas respecto a esta materia hay gente que considera que hay que tener una visión muy consagratoria de los derechos de autor que incluso encuentra que todas las propuestas han sido poco claras blandas y otros que consideran que todas las propuestas han sido excesivamente consagratorias del derecho de autor porque lo que tendríamos que tender a avanzar como sociedad es a generar condiciones para que cada vez el Estado y la sociedad tenga la posibilidad de generar como que se ha construido una suerte de falsa dicotomía desde mi punto de vista entre acceso y participación y consagración de derechos de autor este inciso forma parte de y representa una mirada de la cual yo no he sido parte yo no soy autor de este inciso soy autor del acuerdo y de una norma de consenso que contiene este inciso pero esto se va a llevar al pleno y será el pleno y serán cada uno de los constituyentes que tendrán que evaluar en su justo mérito si es que les parece pertinente apoyar el inciso 1 el 2 el 3 o el 4 y eso también va a terminar de decantar esta discusión larga profunda y pública que hemos tenido respecto a como si los derechos de autor tienen sus límites en los derechos de participación o no etcétera etcétera yo insisto yo creo que los derechos culturales conviven en un ecosistema virtuoso y que los derechos de autor no atentan contra el derecho a la participación y que los derechos de participación no atentan contra los derechos de autor de hecho hay una pregunta aquí de Andrea Donoso dice ¿cuándo la propiedad intelectual pasa a ser propiedad de uso público como parte del patrimonio cultural? depende eso depende claro de los convenios a los que esté suscrito cada país en nuestra legislación es 70 años después de la muerte de un autor pero o a menos que uno lo ceda también pero perfecto la familia puede cederlo claro como lo que hablábamos claro Daniela ¿cómo ves la posibilidad de llegar a un acuerdo en este contexto? porque igual son muy polarizadas las posiciones lo que pasa es que el acuerdo ya está ahí porque hoy día esa norma ya está construida y tiene que llegar al pleno o sea yo creo que ese es el mayor acuerdo al que se va a llegar y como dice Ignacio hoy día falta votar cada inciso por separado esto ya ha ido y ha vuelto varias veces entonces no hay muchas más opciones para que vuelva para que se devuelva otra vez o sea aquí el llamado yo creo que hay que hacer y quizá también yo puedo entender como muchas reacciones como álgidas desde los gremios de la cultura porque el entorno cultural es muy precarizado es muy 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 precarizado tiene que ver con eso claro tiene que ver con eso y desde ese lugar se comprende también es importante entender que los derechos de autor y los derechos laborales son carriles separados pero que se complementan finalmente porque los trabajadores de cultura faltan sufren las dos cosas son necesarias para mejorar el entorno de los trabajadores y trabajadoras de las culturas artes y patrimonios ahora el llamado es ojalá a que esto se apruebe a que se puedan consagrar tanto los derechos de autor como los derechos de los ejecutantes y que se pueda consagrar el derecho de autor como un derecho cultural y un derecho humano que lo es perfecto me quedó bastante claro de lo que estamos conversando y espero que no se siga caricaturizando el tema y que podamos entrar en el debate profundo como dice Ignacio y que cada uno de los convencionales vote de acuerdo a lo que siente que es lo justo y lo necesario digamos para el mundo de las culturas y las artes y el patrimonio exactamente como te dice Daniel es muy complejo porque esto se sufre los trabajadores de la cultura están sufriendo la falta de derechos en general pero la pregunta es ¿cuáles de los derechos? hay ejemplos que son contrapuestos por ejemplo algo muy intelectual del otro mundo Jacques Derrida filósofo francés tiene un debate con un ultraderechista dentro del mundo de filosofía John Selle en ese debate pierde John Selle de forma humillante diría yo que bueno pero se enoja y entonces en el libro que se escribió que se llama Limited que de hecho es curiosamente sobre propiedad intelectual John Selle dice no estoy dispuesto a ceder mis derechos de propiedad de propiedad intelectual por ende no se puede publicar el libro porque él es el dueño de derechos de propiedad entonces el debate donde él perdió no se puede reproducir y eso fue un tremendo controversia ahí se habla como los derechos culturales y los derechos de autor si pueden chocar perdón pero es lo real ejemplo chileno Egon Wolf el dramaturgo ¿cierto? ya escribió una obra Los Invasores tratando de montarlo acá ya la familia va no le gusta la obra rescinde y no se puede seguir con la obra tú y yo Ale hemos conversado porque los dos somos fanáticos bueno yo soy fanático de teatro musical tú lo haces la dificultad de montar obras de teatro musical por los derechos de autor ahí choca directamente propiedad de autor con acceso a la cultura personas no pueden ver teatro musical acá porque no hay recursos nos enfrentamos una vez con los abogados que representaban a los dueños de Gris ya esto es el mejor ejemplo o sea para que te explico el susto que pasamos además porque nos llega una carta de unos abogados así de gringos y estaba la France Faith que es norteamericana tiene nacionalidad norteamericana fue un poquito complejo y muy agresivo pero eso choca con otra cosa que quiero mencionar esto una amiga querida mía Daniela Miguel Leo que es cantante mapuche sí claro y cuenta del otro lado poeta cantante ella está en coma se enferma gravemente está en coma está a punto de morir y en ese momento a la hija que le quedaba como herencia más allá de las canciones que estaban en ese momento sanando en la radio y si ella se muere por la redacción como está acá que dice se muere con el con el autor los derechos con la creadora o el creador los derechos de autor que podría dejar a la entonces ahí son la intención pero son 70 años después no 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 perdón tengo que hacer una aclaración dale Ignacio por favor tengo que hacer una aclaración ahí ahí Hassan la nomenclatura de serán vigentes o que se va hasta al menos la vida del titular es un estándar internacional que se ocupa pero eso no significa que la ley y que los tratados internacionales que ha suscrito Chile extiendan esto a sus herederos en el caso actual de Chile hasta 70 años ya o sea en eso hay que ser muy claro los derechos culturales o sea los derechos de autor en Chile son heredables eso está en la ley está en los convenios internacionales que además esta convención tiene la obligación de respetar y por lo tanto el modo en que está redactado que replica lo que está hoy día en la constitución vigente y que está presente en el derecho internacional no es en ningún caso atentatorio hacia la heredabilidad de los derechos de autor o sea hay que dejarlo muy claro si de hecho bueno de hecho acuérdate cuando conversamos con una de las sobrinas de Lemebel que ella justamente quería también ser parte de quienes recibieron la herencia de los derechos de autor de Pedro Lemebel para poder liberar las obras de Pedro Lemebel porque si no hay que pagarle a la otra sobrina que es la única que está considerada digamos entonces ahí hay hay un tema que está hablando Ignacio y que sí pues son heredables los derechos de autor en nuestro país también y va a seguir con la nueva constitución siendo heredable exacto porque es un tratado internacional y una ley y luego claro si es que queremos hacer algún cambio bueno habrá que hacerlo después en la ley me imagino pero me parece muy interesante que conversemos de estos temas y que empecemos por fin a hablar de los trabajadores y trabajadoras de la cultura como trabajadores y trabajadoras que lo son y no como no sé una cosa media abstracta que tienen que hacer todo por amor al arte Ignacio para que vayamos cerrando ya que nos está esperando el subsecretario de educa precisamente porque tengo que volver aquí a mis actividades quería en primer lugar agradecerles como la posibilidad de profundizar estos temas y de aclararlos yo entiendo que hay mucha preocupación lo dijo la Dani en Chile la precarización de los trabajadores del mundo de la cultura y los artistas es brutal y efectivamente más allá si están o no en el marco de los derechos laborales hay muchas formas de financiamiento los aportes públicos a través de los fondos concursables que se yo los aportes indirectos a través de centros culturales que te contratan que se yo la venta de tickets la gente que tiene la posibilidad de hacerlo la venta directa de discos en el caso de los músicos y también y por cierto los derechos de autor son un ingreso muy significativo para muchos artistas y no solo para los artistas más conocidos famosos para gente que logra meter un jingle en un que se yo en un comercial para una persona que tiene dos o tres temas sonando por acá para una persona que hace la música que se yo para no sé la cortina musical de un programa de televisión o sea son una cuestión fundamental de sobrevivencia y en ese sentido yo tuve en esta misma sala al tío Valentín Trujillo que nos dijo no nos quiten lo poco que tenemos y al menos el compromiso de este constituyente y espero y confío y seguiremos empujando porque sea el compromiso de más de dos tercios de todos los constituyentes de esta convención es no dar un paso atrás respecto a lo que hoy día tienen en materia de derechos de autor los artistas los creadores los investigadores de este país todo lo contrario es alimentar un ecosistema de derechos culturales que nos permita seguir avanzando en condiciones de vida mejores por cierto tenemos una norma que volvió vamos a insistir respecto al estatuto laboral la trabajamos ahí con agrupaciones del mundo de la cultura así es que yo espero que podamos después tener un programa en que ya tengamos consolidada esta norma y vayamos despejando algunos fantasmas que yo entiendo perfectamente que se instalen porque muchos artistas la mayoría de los artistas en este país lo pasan muy mal muy bien un abrazo Ignacio muchas gracias por estar esta mañana también poniéndole contenido a este debate y por supuesto Daniela muchas gracias también por estar esta mañana aquí en la voz de los que sobran para que pudiésemos conversar sobre un tema tan importante un abrazo gracias Alejandra si me permite 30 segundos a mi si me gustaría decir algo en relación a lo que estaba hablando Ignacio recién de la norma que se está hoy día discutiendo en relación a los derechos laborales porque para mejorar este ecosistema donde las y los trabajadores de las culturas artes y patrimonios nos desenvolvemos de manera tan precaria los derechos de autor son súper importantes pero también son súper importantes los derechos laborales y siento que esta discusión que hemos intentado tener con muchas y muchos constituyentes nos cuesta nos cuesta porque no se entiende qué significa trabajar en el sector cultural y muchas veces se nos dice porque eso es necesario si en realidad no sé por qué no hacemos estatutos o regulaciones para todos los tipos de trabajadores pero yo quiero enfatizar aquí que es necesario para nosotros porque yo creo que es uno de los únicos oficios donde se pone en duda incluso si es que hay que pagarnos o no y esa es una relación de precariedad muy grande entonces siento que y que también quiero hacer un llamado como a las y los constituyentes a apoyar apoyar ese artículo que se devolvió y que va a volver a llegar al pleno pero también a todos los gremios del sector a que estas peleas las podamos dar en conjunto y tal como nos unimos hoy día para levantar la voz por los derechos de la propiedad intelectual podamos también levantar la voz por los derechos laborales por la educación artística y por otras consignas que nos unen y que es importante que se consagren para que nuestro entorno pueda ser más favorable es muy bien estaba la federación de músicos de Chile viéndonos y escribiéndonos hartas cosas pero por ejemplo dice uno pero parece que el constituyente no entiende que si no está en la constitución la ley se puede eliminar modificar y vaciar creerá que los tratados internacionales son dominantes a la ley nacional lo son pero las leyes pueden cambiar siempre las leyes pueden desaparecer por eso digo uno las leyes pueden cambiar siempre y dos pero eso se tiene que hacer en el congreso en otro proceso y dos los tratados internacionales si tienen supremacidad sobre las leyes nacionales bueno en fin es un debate que vamos a seguir dando y que todos los gremios tienen abierta la puerta me imagino para seguir adelante un abrazo chao Ignacio un abrazo muy grande chao Dani chao Dani un abrazo muy grande un abrazo muy grande